Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Tesla Model S Plaid y como sabemos se prepara para volar la próxima versión 2021 de Pice Peak Bueno, luego de probar suerte el año anterior con un Model 3 Unplugged Performance vuelve a la famosa subida de Pice Peak con el coche más rápido de la marca Tesla hasta ahora y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, el año anterior la famosa subida Pice Peak que cada año se celebra por estos días reunió a tres Tesla Model 3 modificados por Unplugged Performance un conocido preparador especializado en vehículos de la marca Tesla que ya había mostrado en más de una ocasión su talento para crear vehículos realmente rápidos su actuación el año anterior, eso sí, no fue un camino rosa con un espectacular accidente con uno de sus ejemplares Model 3 que no evitó reconstruirlo en tiempo récord para llegar a tiempo a contrarreloj final Ahora, un año después, esta empresa regresa a Pice Peak con un nuevo armamento en sus manos uno mucho más amenazador porque el vehículo elegido es ni más ni menos que el nuevo Tesla Model S Plaid el cual es el coche más potente, rápido y salvaje de la marca automotriz californiana hasta ahora que aparte fue convenientemente modificado para hacerlo volar por las reviradas curvas de Pice Peak Bueno, en concreto la preparación de la compañía Unplugged Performance posee un agresivo kit aerodinámico compuesto por un enorme spoiler posterior, spoiler delantero y también un generoso alerón frontal, alerón delantero a lo cual se suma también unas ruedas, llantas y frenos de carrera, suspensión modificada y rebajada o una sección interior que posee jaula antivuelco y asientos bucket unos mejorados ingredientes perfectos para acompañar a sus prestaciones de vértigo que tiene como potencia 1020 caballos y tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 2,1 segundos y tiene como velocidad máxima 322 km por hora será la primera vez que se ponga a prueba el nuevo Model S Plaid en una competición y por ahora lo cierto es que no lo ha hecho nada mal porque las pruebas que realizó hasta ahora y que Unplugged Performance mostró en un video que está junto con esta información está liderando con margen su categoría llegando incluso a acercarse a los tiempos de modelos de máquinas a priori más rápidas bueno, como sabemos el piloto que está encargado de llevar a este vehículo hasta lo alto de la famosa montaña de Colorado es Randy Povs que por ahora reconoce que se lo ha estado tomando con cierta calma a pesar de aquello con su montura consiguió alcanzar velocidades de 209 km por hora en algunos tramos la subida que no es ni mucho menos poca cosa y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao